Bueno, tenemos aquí la satirela multipedata. Crece, se caracteriza porque crece de una forma en ramillete, o sea, todos los pies juntos, muy juntos, nacen como de un sustrato. Entonces, más bien se llama crecimiento cespitoso. Bueno, no es una satirela de gran tamaño. Veo aquí que hay sombreros como máximo dos centímetros. ¿Cómo se le puede clasificar de forma segura a esta satirela? Bueno, pues veamos aquí ahora en el ordenador. Vamos a ver sus características microscópicas. Entonces, abro y bueno, vemos aquí su cutícula. Esta es su cutícula. Entonces, todas estas células redondeadas que se ven por aquí se denomina cutícula celulosa. Prácticamente que existen en todas las satirelas. Bueno, ahora veamos otra secuencia de cutícula celulosa. Aquí lo mismo. Células redondeadas, característico de las satirelas. Aunque también se pueden encontrar en otros géneros como paneolus. Bueno, ahora vayamos con las esporas a ver. Estas son las esporas. Son de color marrón, amarronadas con poro germinativo. Están perforadas. Ahí se ve el poro germinativo. Sus tamaños son 6, 8, 4, 5. No es una espora muy grande. Bueno, ahora pasemos a otra secuencia. Pasamos a otra secuencia. Aquí se ve el poro germinativo. Se ve bastante bien. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí. Estas son esporas de satirela multipedata. Tratadas en KOH. Parece que tiene tendencia. Tanto las satirelas como los coprinus. Tienen tendencia con la KOH. A decolorarse y a coger unos tonos más marrones grisáceos. Bueno. Ahora pasemos al tema de los keilocistidios. Entonces tenemos aquí. Es característica esta satirela multipedata. porque tiene unos keilocistidios. Es decir, en la arista lámina. Que son de forma. Que tienen un largo cuello. Y al ser tratados con el amoníaco. Tienen tendencia a verdear. Bueno. Se ve bastante bien. Y aquí tenemos. Tenemos. Otra secuencia. Que se ven. Los keilocistidios. Son como de tipo. Langeniforme. Que terminan en un largo cuello. Y. Por supuesto. Con el amoníaco. Verdean. Por todas estas características. Sin duda. La satirela multipedata. Ahí está.